Hola amigos desde que salió Luis Alberto Aguilera a la luz Antes no había muchísimas fotos de él Siempre buscábamos fotos en todas partes pero no había Ahora hay cientos de fotos de Luis Alberto Aguilera en todas las redes sociales Hola amigos como están saludos a todos ustedes les habla Víctor Carabeo Si no te has suscrito a este canal suscríbete ahora Dale un click a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación De todos los videos que estamos subiendo en este canal Empezamos amigos Bueno como ustedes saben Luis Alberto Aguilera cuando él salió a la luz en primer impacto El año pasado siempre nosotros estábamos buscando fotos de él ¿Verdad? Bueno ahorita hoy día ya julio 2017 Ya encuentras muchísimas fotos en las redes sociales especialmente en Instagram Aquí estamos checando ahorita la página oficial de Luis Alberto Aguilera en Instagram Que es LuisXAguilera Para las personas que no lo están siguiendo Síganla ahora si tienes Instagram Checa solamente LuisXAguilera y síguelo a él Ya lleva casi 29 mil Va llegando casi a los 30 mil seguidores en Instagram Pero como ustedes ven aquí Él ha cambiado con esta nueva foto En su profile en todas sus redes sociales Aquí vemos esta foto que lleva más de 1700 likes Esta foto lleva más de 2000 likes Esta foto con estas bellas chicas tiene más de 1000 likes Y etcétera Hay ya muchísimas fotos de Luis Alberto Aguilera que él ha compartido aquí en sus redes sociales Pero están también surgiendo otras fotos en otras con los fans Que encuentran otras fotos de que él no ha publicado aquí Pero uno se pregunta ¿Dónde encuentran esa foto? Yo sé que todos los fans, las personas que se toman foto, le toman foto La ponen en las redes sociales porque son unas fotos bien populares Que a todo el mundo le gusta hablar de la foto Veamos aquí luego Si tú te vas a Instagram Si pones en hashtag LuisAlbertoAguilera Te van a salir 3658 posts Las personas que han compartido fotos Poniéndole con este hashtag Que aquí se acumulan todos en esta foto Y aquí como pueden ver Pero hay otras fotos de que no hemos visto a él que él haya publicado Por ejemplo esta Esta foto que está aquí Ya tiene 57 likes Que la subieron Aguilera's Team Esta foto la subieron ellos aquí Pero esta ya se está rodando en todas partes Aquí también ven esta foto de nuevo Con otro nuevo fan que también la está poniendo ahí O sea esa foto está rodando en todas partes Esta sí la publicó él en sus redes sociales Pero esta foto que está aquí No la publicó él Pero los fans encuentran esa foto Yo la busqué en sus redes sociales No la vi O sea yo no sé de dónde sacaron esa foto Pero es una foto bien bonita Gracias a todos los fans que están publicando fotos Que no se haya visto en sus redes sociales Tal vez la publicó otra página de internet No sé si ustedes saben Mándeme el link para que yo lo cheque amigos Pero de todos modos amigos Aquí está Luis Alberto Gle Vamos a checar su Facebook Su Facebook también Aquí está su último Hace 5 horas Él cambió su profile Y también puso su foto que compartió Esta foto él la publicó antes Que la mostró dentro de la cámara Pero todavía no la había compartido con todos ustedes Esta foto ya tiene 55 shares 2.400 likes Y 323 comentarios Vamos a buscar la foto donde Donde Luis Alberto Aguilera Comparte esa foto Vamos a ver si está No creo que él la compartió en Instagram Story Pero por aquí creo que aquí está Mira aquí está la foto Esta foto él la compartió Y aquí un fan de Juan Gabriel Colombia Fans Él la compartió y la puso también aquí Luis Alberto Aguilera compartió esta foto En Instagram Story Incluso yo también hablé de esa foto Pero que es lo que piensan ustedes amigos Sobre todas las fotos que ya tiene ahorita Luis Alberto Aguilera Que ahorita se pueden encontrar En todas partes Solamente vete a cualquier redes sociales Facebook, Instagram, YouTube En donde sea Tú solamente pon Luis Alberto Aguilera O Luis X Aguilera Y te van a salir muchísimas fotos Puestas por todos los fans Bueno amigos Que les aprecio esta nota Sobre todas las fotos Que ya hay cientos de fotos De Luis Alberto Aguilera Miles de fotos De Luis Alberto Aguilera Aquí en las redes sociales Suscríbete para más videos Que vamos a estar buscando más cosas Para todos ustedes De Farándula on YouTube Si yo soy un guy Les habla Víctor Carabeo Hasta pronto ¡Suscríbete para más videos!